y hola a todos los chamanes, soy SpaniFundMe, y aquí estamos en el capítulo, bueno el episodio capítulo 8, ya me estoy liando, no, 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 vale, soy bueno, eh, 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 dale, que son aliados, y estos no, quítate coño, toma, cabrones, puta madre, y una que se está liando aquí, no, bueno, y el único coño me está aquí, joder, tío, me meten un poco tanzo, eh, eh, el de la cabrón, ahí está, ahora hay gente en el barco y captura a los Dalton, vamos cabrones, eh, rompa la puerta ahí, hostia, cargatelo, cargatelo, uff, me lo he hecho, vale, 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 voy, cuando tengo que ir para que la puerta IAAAAAAA toma se va a hacer bueno, vale Vale... Están cargados... Uy... Toma! Eeeh... Tío, ¿qué te estoy dando con ellos? Vale, perfecto. Dónde, dónde... Ok... Toma, entorno a la boca Nunca tengo esta gente ahí, no? Me levanta el pelo aquí Voy a ver cuánta gente hay, tí Toma No Toma, toma, toma Eh, qué quieto hombre Venga, venga, venga Ah, una cabera Voy a la parte trasera del banco Pues vamos ahí Vamos a la parte trasera Bueno, tenemos que mirar por todos lados porque Tainte aparece como Como viene Vale, estamos aquí en la parte trasera, ¿no? Super Super, no nos da antes Entrando por el tejado Vale, pues bueno, mal que no lo has puesto, piche Que vino acá por un piquín No, está aquí, aquí Vamos por rico Vamos Captura los altos Vamos a ver si podemos Oh, malo mucho Vale, aquí tiene que haber algo Aquí Vamos a ver Tua cabrones Tua, me da Nuevo nivel Tua Vamos a ver el nuevo nivel Vamos a ver Esto que lo ha sumado Lo montado Lo montado Lo montado Lo montado De la retiración Sí, ¿no? Vale Perfecto Wow, qué guapo, ¿no? Wow, qué guapo schnell Wow, que guapo el arma Buah, que cacho de recortada Osea, vale Creo que me la voy a cambiar por No se, vamos a cambiarlo, ¿no? Vamos a mirar Esto también Voy a hacer lo mismo, cojones Bueno, da igual Total Toma Buah, esta arma como te pille Como te pille de frente es que te revienta Como se ha visto Hola Uy, uy Vale, 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 vale Toma Eh, no es malto Mierda Un dinerito Que tiene uno de esos Dios que me ha matado el hijo de puta Bueno, aquí estamos otra vez No es malo 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 Un secreto Encontrado, uno de tres No es malo No es malo No es malo Eh, me gusta mi Uuuh, que guapo es el detalle Ja 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 Me gusta mi nueva arma de oro Cabrones Eh, aquí hemos estado ya, que corte más tonta Ah, vale, vale, vale ¡Cabrón! ¡Pierda! ¡Pierda! ¡No tengo que esconder! ¡No tengo que esconder! ¡No tengo que esconder! ¡No tengo que esconder! ¡Solo raro! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Toma, viene a bala! ¡Qué bueno! ¡Ya! ¡Ea! No me gusta eso de que ponga la R para recargar así más rápido, me gustaría que fueran automáticos, ¿no? Bueno, voy al banco y detengo los bancos y no sé qué, pero bueno, vamos a mirar, ¿no? Por aquí, por aquí, por aquí, bueno, vamos por aquí, vale tío, que le corte, uuuh, uuh, uuh, un asalto, el líder, el amante, el perdedor, y eso es cierto falso, a ver, venga, vamos a ver cuántas versiones hay tío, ya están me lo han cargado dos veces ya, ¿otra vez? ¿Quién era? ¿Dónde está el cabrajo? Había entrado aquí cabrones, eh, no sé. ¿Venga? ¿Venga, venga, 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 me juraría que habían entrado los tres tío. 2 de 3 muerto perfecto, yo lo otro tiene que estar por aquí rodeando, por aquí, por aquí, rondando por aquí, ¿dónde estáis?, ¿dónde estáis?, ¿a dónde estáis?, a ver, ah, mira, esta postura ya está abierta, va a engañar todavía, cojones tío, ¿estás trolleando?, o parece que sí, ¿cómo está?, si se resiste el último, te preocupes que te voy a encontrar, cabrón, gol, eh, eh, la S, mierda, bueno, entonces me quedaron con eso, coño, eh, eh, aquí, puto, 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 escóndate, oh, aquí no hay salida, ah, está ahí, está ahí, voy, 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 va a comer, baño, gran MC, a ver si aquí se ponen ahi tío no es feo vale esto es un vuelo a caballo uy tu me vuelo ese una otra cabrón te estoy dando eh ahora eeeh eeeh y donde? uff ya estoy ahí estaba con los aliados de los galton vale bueno amigos vamos como aquí como tiene a ver vale es una dinamita pero no lo voy a disparar ahí, no lo voy a traer las polladas aquí papito donde anda donde anda tío el otro persigue a los hermanos vale pero eso es un teto y el otro cabrón que no lo vea pero que es la que le está andando chaval me dice usted donde está ese que me está disparando y no lo veo que no lo veo coño mira el otro secreto 2, 3, 2, 2, 2 vale perfecto todavía va que puede entrar eh mira donde está el cabrón ahí el tejado aquí no está 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 por ello hola 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 mierda 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 el tronco mierda venga ah uy eso como va a pasar es 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 cabrón ha sido bueno ha sido bueno pero no ha servido para nada quiere subir coño tiene tiene pinta de escenario de que se va a liar aquí una buena vamos a ver voy 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 lo tengo aquí o sea te estoy metiendo tirar coño en la cabeza y no mueres Eso me parece super realista Mierda, yo que me perdí con ella Vamos, 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 que se lo he hecho encima Mierda, hijo de puta, sabía que me iba a matar Cabrón Venga, vamos a terminar de alma, ¿no? Me va a matar ¿Vale? ¿Viste? Toma ¿Por qué te tiene un perdigo ahí? ¿Ve el caballo? ¡Veántate! Toma Tomatela Tomatela Toma, tomatela Toma ahí Uno me dio Vale Oh, pues no, mire, no termino pues nada chacol espero que os haya gustado este capítulo y nada espero que que deis al like, suscribiros, comentar favoritos y bueno si queréis más pueden suscribirse los que no estéis suscritos y nada y ya nos vemos en el siguiente capítulo 9 hasta la próxima adiós